Hola, soy Rins. Aquí estoy con We Are Fútbol 2024 y el Aston Villa por la final de la Conference League del Sporting en el Portugal. Lo más complicado que nos ha tocado en el Olimpia, el estadio de Berlín. Bueno, después de los buenos resultados en Premier, nos quedamos ahí con la mira y los labios. Vamos a por esta final, intentando salvar un poco el tema físico. Estamos mal y es lo que hay. No hay muchas más opciones. Vamos a ver el entrenamiento. Yo creo que los grupos nos está afectando. Creo que aquí hay cosas bastante... Estamos entrenando acondicionamiento básico, como con quitar energía. Pero bueno... Yo creo que desde luego aquí no vamos a meter a nadie. Y no vamos a meter a nadie. Bueno, después de estas finales pondremos un poco a trabajar en lo que es la renovación y nada más, que al final ahora sí que sí. Bueno, a ver... Victoria del Atlético de Madrid ante el Bayern en la Europa League. La Champions League se ha jugado justo el mismo día que la Conflict. Bueno, ahí está. Aston Villa tuvo que derrotar al Brujas en la prórroga. Ahí pone 3-P, pero no. Es en prórroga 3-0. Francil victoria ante el 3-Sherbert. Y es en remote ante el Pilsen. También en prórroga. Bueno, no sé cómo componen esto. Aquí acabamos 1-1. Partido de Iday 3-0. Vamos a hacer una vuelta. Ahí perdimos 2-0 y ganamos 3-0. Bueno, un poco extraño lo ponen ahí. Y bueno, el Sporting de Portugal... Terminado al Bodo Guilin, al Osasuna y al Toulouse. Berlín. Viaje largo. Bueno, ha estado jugando un golse. Por lo tanto, vamos a salir al portero de esta competición. No tenemos a Diego Carlos, que no me he dado cuenta. Y no sé muy bien por qué no tenemos. Porque no marca nada de sanción ni de lesión. Duplas Luis, igual. No estoy seguro. Entiendo que están... Sesco en lesión. Y ya se va a recuperar. No puedo jugar la final de la FA Cup. Pero no sé por qué no tenemos a Duplas Luis ya de vocal, la verdad. Entiendo que... Ah, sí. Aquí lo pone. Estaban apercibidos. Claro, pero debería marcarlo. Tenemos también bastante la perdida, pero no estamos en la final. Eh... Bueno. Vamos a ver cómo estamos. Entre Diñe y Alex Moreno. Por lo mismo que me da lo mismo. Entre Tyrone Miss y Pau. Vamos a jugar con Pau. Vamos a jugar con Pau. Tenemos al Englés ya recuperado. Ahora perdemos... Está bastante fino para... jugar. Entonces iba a tener que jugar. Vamos con Tyrone Miss también. O jugamos con el Englés. Todo está muy en forma, pero bueno. Vamos a ver. Por capital. Cámara está muy tieso. Cámara está muy tieso. Vamos a meter a Duplas. Bueno, Duplas. La de Docker. Este también está bastante tieso. Es complicado hacer aquí sacar el equipo. Aquí no confío mucho. Vamos a tener que ponerlo. Sé que sí está para jugar. Está negro que... Volví a perder un poquito. Está un poco mejor en la parte final. Haciendo algunos goles. Haciendo irregular. Como le hemos dado. La verdad es que el único partido entero. El Templapu hizo un buen partido. Y arriba vamos a ver. Estos también van a estar. Pero no te llevan. Buena Ju para los últimos partidos. Y van a tener que jugar Brian Hill. Hay que jugar Brian Hill. que está en perfectas condiciones. Watkins. Uff. Vamos a mantener otra ore. Y... Físicamente está Stadia para jugar. No me gusta el equipo que estoy poniendo, la verdad. Y... Físicamente está... Creo que va a ser complicado esto. Estamos mejorando bastante mi presión propia. Vamos a hacer un poquito más. Esto vamos a bajar. Estamos haciendo daño con balones al área. Bajamos. Está muy bien en defensa. Está muy bien en defensa. A ver, debería ser un partido de... No es que estamos tan justos. Prefiero no... Es el partido más importante del año. Ahí está. Segunda final que jugamos. Está mejor. Mejor en resistencia. Mejor en energía. Ya. Esto pasa poquito en esta final. El nadie quiere... Cometer error. Estadio. La provincia. Del Vila. Me dejo. Pero que se va arriba. O sea, nunca había visto un estadio de este tipo. No sé si tendrán algún estadio un poco más... Es asemejante. No sé si están. Ellos están aguantando. Nosotros estamos siendo más... Más agresivos. Podemos tocar al final. Y no estamos de momento haciendo... Mucho mal racing. Hield. No estamos finos. Y tampoco porque están... Haciendo nada. Tío lejano. Ya. Bueno. Pasando poquito, la verdad. Tengo una defensa muy... Muy justita. Muy justita. Tengo un acercamiento. El Vila. Tengo un parón para David. De primera. Si me aquí marca. Me he llegado ahí. Madre mía. Casi juega. Por las circunstancias. Este gol abajo. Que la van a robar. Para Eduard. Y la para... Robin Olsen. Que salva. El empate. Sí. Arángel. Le estamos esperando todavía. Vaya conducción. Mete el balón. Para Buendía. Y la tía fura. Empieza a abrir el partido. Tienen que ir a por más. Haciendo un poco más conservadores. Haciendo un poco más conservadores. Ojo, veo la salida y la obra a perder. No voy a perder estas circunstancias. El rebote. Fuera. Para abajo. Cabo. Ha tenido. Bueno, vamos a ver sin defensa. Refrescamos. Este cambio lo voy a hacer porque realmente está muy fino además. Traoré tampoco lo está. Estamos en el 65. Bueno. Vamos a esperar un poco y Ransi y Traoré nos cambiamos. No sé si jugara otra cosa. Estamos sacando el balón y la estamos perdiendo. Vaya para En mniej o caminarle en cuarto. Veo. Veras le嚴 kameras. María Panamá King Va a ser uno de los posibles Cambios de momento Van der Watkins Otra B Arzaniolo Por Ralfet Cuarto de obra Cuartando el 1-0 Quiere más Quiere más Vamos a ver por Marín Nos queda un cambio Va a ser algún día Por Rayner Por David Ahí está bastante pegado Vamos a ver Hebrado en Dunker Últimos 10 minutos Poquitas ocasiones Poquitas opciones de gol Ojo a este lanzamiento De falta en el 87 Gonzalves Uy Robin Onsen Cierra la puerta Corner El topado Y Onsen seguro Buen partido Robin Onsen Como está apretando Como está apretando Como está apretando El Sporting Muy bonita combinación Y otra vez Solsen Viendo una competición tremenda Se han tenido Merecido Más Por ocasiones Este es Tompila Es especialista finales Ahí está Campeones de la conference Dos partidos Dos partidos que hemos tenido Que ir a la prórroga Bueno, charlitas Como va a ver La actuación de los jugadores La vivienda de la defensa Ha sido excepcional Vale Un partido duro, ¿verdad? Me parece legal Masageración Ambos tienen parte de culpa Ya está Esto yo creo que va por las tarjetas Si no lo estás sabiendo Interpretar Cuando Como un entrenador De los grandes No, este es mi club Este es mi club Ahí está Al final de la conference Y no sé si se podrá ver De La Champions Esto de la Champions Asiática La Lila El penalti La Libertadores La Libertadores Que se ha llevado bien River Y el parece Me gana el Dortmund Bueno Obviamente Había que Apretar Y otro título Y ya vamos A por el tercero La que sería la F A Esto suena Más alto Tal vez más bajo Más alto Bueno Tenemos seis puntos de acción Por el título internacional Esto para mejorar jugadores Puede venir bien Esto Que no me había fijado nunca No sé muy bien No sé muy bien qué es Bueno Lo pensaremos Y ya En el siguiente vídeo Donde hablamos Esta final de En Swansea Que también hemos tenido Mucha suerte En los emparejamientos En la FA Cup A ver si cerramos La temporada Con los siguientes tipos Esta semana es recuperación Lo cual Bueno Ganaríamos energía Los que estamos Madre mía Como estamos Pero bueno De que nada Vamos a dejar aquí Me despido Hasta luego Don't Más Digo